La flota española, gallega específicamente, que anualmente viene dos veces al año justamente, desde Galicia a Malvinas. La pesca ilegal que se hace en Malvinas con licencia de la colonia británica que usurpa las islas, exactamente esto. Lo que sucedió que este lunes, lunes 9, parte de la flota, parte de los 16 barcos, 7 de ellos, han emprendido su navegación desde el Atlántico Norte hacia el Atlántico Sur para llegar a Malvinas para empezar la temporada de pesca el 26 de febrero. Esto teniendo en cuenta que ya el año pasado, esta misma flota que viene a pescar calamar, se llevaron 101.400 toneladas de pescado, mejor dicho, de calamar, que en el mercado europeo valen 1.300 millones de dólares. Si bien el año pasado se puso una cancillería acá, la sede en la ciudad de Ushuaia, ¿esto no ha modificado esa situación? ¿Siguen de la misma manera, actuando de la misma forma? Sí, no tiene ninguna relevancia que haya armado una subsede de la Cancillería en Tierra del Fuego en las cuestiones de pesca. Esto lo tiene que definir la Cancillería en un día... Sí, pero digo, en cuanto a Malvinas y la situación con aguas argentinas. No, en absoluto. Creo que la subsede que ha venido acá es solamente para monitorear lo que decimos los belicosos de los combatientes acá en Tierra del Fuego, nada más. No tiene otra cosa. Es como poner un ministerio, perdón, una sucursal del Ministerio de Salud en España. No tiene ninguna razón que la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, tenga una sucursal, una delegación en Tierra del Fuego. Es un contrasentido. Bueno, decías, son 7 de las embarcaciones de esta flota. ¿Es lo que vienen manejando todos los años? ¿Ha incrementado? Son 16 en total. Estos son los primeros 7 que están navegando. Los próximos 8 estarán navegando en los próximos días, justamente para iniciar la temporada de pesca que inicia, abre el 26 de febrero. Digo esto que las toneladas de pesca porque no solamente es el valor económico que tiene, sino el valor nutricional y alimenticio en un país donde se nos mueren los niños. ¿No es cierto? En una alimentación de altísima calidad que es privado de los argentinos, que es explotado por los españoles asociados con los británicos para ser vendido en Europa. De esto tuvieron, bueno, vienen ya hace rato. Encima me estabas comentando también que ahora tienen la posibilidad de hacer el seguimiento del recorrido completo que hacen hasta llegar acá con todas esas herramientas. ¿Tuvieron diálogo con autoridades como para ver si van a intervenir, si van a tomar este año o sí cartas en el asunto? El año pasado, en mayo del año pasado, el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Meleza, dijo que el Ministerio de Economía, de Desarrollo Productivo, mejor dicho, de la Tierra del Fuego, está preparando una denuncia penal internacional para ir contra esta pesca. Porque no solamente pescan los españoles. También lo pescan los chinos, con licencia británica me refiero a los chinos, noruegos, taiwaneses, entre otros. Entonces, hay que ir a atacar esa situación y sobre todo lo que tendría que tomar acción es la Canciller Argentina que, mientras esto sucede, dialoga y hace comercio con los países que están nombrando. Me refiero específicamente a España y China de manera preponderante. Entonces, esto es una decisión nacional. Es una situación que no puede subsistir en una confrontación permanente. Por un lado, abren las puertas a las negociaciones de estos países, por otro lado, estos mismos países saquean nuestros recursos naturales asociados con los británicos.